muy buenos días amigos bienvenidos a su canal del viejo loco y si así como dice el título de la descripción en este vídeo pues si Celia Lora tiene miedo y cancela programas luego de horribles palabras que dijo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador tras las conversas controversiales palabras de Celia Lora sobre privar de la vida a AMLO pues ahora arremeten las redes sociales contra ella y tiene muchísimo temor amigos temor a que los AMLOvers la vayan a encontrar y la vayan a despedazar por lo mientras en twitter pues no se la acaba el guarro político escribió cualidades sobre Celia Lora alcohólica drogadicta asesina vulgar y fracasada como la ven amigos realmente pues esto se dio tras las controversiales revelaciones que sucedieron en el programa la saga con Adela la otra ignorante chayotera pues si inmediatamente los usuarios de las redes sociales despotificaron contra ella donde sacaron a relucir sus propias acciones imprudentes que llevaron a quitarle la vida a un hombre por un famoso chiste ya sabemos de que esta mujer pues es responsable de bastantes daños que han ocurrido en el país y alrededor del mundo tras los constantes ataques posiblemente para cuidar sus integridad ha evitado algunos cuestionamientos sobre las amenazas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador Celia Lora tomando la decisión de no mostrarse más frente a cámaras de algún programa como la ven amigos pues ella ha cancelado varios programas y varias cosas que ha tenido ahí pero pues se las ha visto muy pero muy difíciles lamentablemente pues esto no le va a ayudar a su carrera amigos porque pues está yendo para abajo vamos a continuar con más con más de este tipo de noticias para mantenerlo ha informado a usted y a todos los demás nos miramos en el siguiente vídeo amigos suscríbete al canal y hasta luego